¿Qué tal amigos y amigas de Trail Running Review? Bienvenidos una semana más a nuestros Trail Talking Reviews. Hoy capítulo número 44. Volvemos de nuevo con un atleta, una corredora. Iba a decir de trail, pero bueno, toca muchas disciplinas y no solo la definiría como atleta. De hecho es una de las primeras preguntas que le quiero lanzar porque si la buscas por redes sociales, por su página web, etc. ves que allí hay mucho más que solo correr. Ella es Ana Comet, a la cual ya puedo saludar. Muy buenas Ana, ¿cómo estás? Hola, muy buenas, muy bien. ¿Y vosotros? Bien, contento de tenerte aquí. Un poquito de problemas técnicos antes de empezar, pero esperemos que no nos molesten en todo el rato. ¿Dónde te pillamos ahora mismo, Ana? Pues mira, en BIC, en casa. En casa, mañanas, claro, cada uno aquí, los atletas como tú, algunos tienen trabajos más con horarios estándares, otros que creo que es tu caso te lo puedes montar un poquito más. Ya lo he dicho antes, que tocas distintos palos a nivel profesional. ¿Esta hora de mediodía es quizá tu hora más tranquila? Sí, normalmente lo que hago es dejar a, si me toca a mí por la mañana, dejar a Gil en el cole y luego hago el entreno. Siempre me gusta hacer un primer entreno en ayunas, a primera hora de la mañana. Y luego a esta hora normalmente estoy con el ordenador, en el despacho. A veces trabajo en un coworking y a veces me quedo en casa. Y sí, esta es una hora tranquila en la que acostumbro a descansar físicamente y a intentar que mi cabeza funcione. Siempre entrenas por la mañana. ¿Hay veces, momentos del año que te toca doblar y haces sesiones de tarde? Sí, sí, sí. En realidad, muchísima, la mayoría de los días cuando estoy entrenando a tope doblo, ¿vale? Y acostumbro a hacer un primer entrenamiento en ayunas, ya sea trabajo de fuerza o lo que me toque. Y luego, pues los martes y los jueves entreno con el club de atletismo de aquí de Vic, que me va muy bien porque la verdad es que hay buenos corredores que me ayudan mucho con el tema series y estas cosas. Y luego los otros días acostumbro a entrenar al mediodía, es decir, hago una primera sesión entre 7, 8, 9 de la mañana y luego otra sesión alrededor de la 1 del mediodía. Y si estás preparando alguna carrera que sabes que te va a tocar correr de noche o se sale de noche, etc., ¿puedes modificar, intentar coger estas horas o el propio invierno, etc., ya te hace a veces correr por la noche? Sí, no, la verdad es que no acostumbro a adaptar los horarios de este modo. Una, porque soy madre de familia y por la noche la verdad es que me gusta estar en casa, aunque si tuviera que hacerlo, podría hacerlo durante una época, no hay ningún problema. Pero aparte, soy una persona absolutamente diurna, es decir, yo a las 10 de la noche acostumbro a estar casi en la cama. Entonces, entrenar a esas horas me costaría mucho y sé que dices, bueno, sería bueno adaptar el cuerpo a la competición, pero me he dado cuenta con los años que el esfuerzo que me supone hacer estos entrenamientos es muy grande y en cambio el día de la competición, entre los nervios, la activación y todo, después no me cuesta competir a esas horas. Aunque también es cierto que sí que estuve unos años haciendo larga distancia y actualmente ya hace unas temporadas que he vuelto a bajar distancia, así que me toca correr de noche muy, muy pocas veces. Te lo decía porque a veces hablando con corredores y corredoras, hay como los dos lados. Yo veo gente que no le gusta correr por la noche y por lo tanto, aunque tenga una carrera de noche, lo último que hará es prepararse específicamente, ya se lo encontrará el día de carrera, y otra gente que sí, quizá es, eh, tengo que mejorar, voy aquí. Has dicho esto que eres una persona diurna a las 10 de la noche tuya a dormir. En estas carreras que seguro que te has encontrado a lo largo de tu carrera deportiva, que se sale a las 12 de la noche, etcétera, ¿te costaba o te cuesta adaptar los horarios? ¿O es eso que al principio vas muy desconectada porque tu cuerpo te pide cama? Yo, es decir, me cuesta, pero no tanto por el tema de la cama, sino porque me cuesta gestionar mucho ese día en general, ¿no? Cuando competimos por la mañana, al final tú has estado durmiendo o descansando, te levantas, te tomas tu desayuno y tiras. En cambio, cuando compites, que empiezas esto a las 12 de la noche o a las 2 de la madrugada o a las 4 de la madrugada, gestionar ese día es muy complicado para mí, porque tengo todo el día como mucha sensación de ansiedad, de ganas de empezar, no sé, me cuesta adaptar los horarios de la comida. No es algo agradable para mí competir a esas horas, es algo que si puedo, lo evito. Estamos a principios de mayo, una época, claro, no sé si tiene mucho sentido ahora hablar de temporadas, porque hay carreras todo el año, puedes correr cuando quieras y carreras importantes, pero bueno, una época que a priori la mayoría de corredores y corredoras estáis lleno de la temporada. Pero tú este año, te quiero preguntar en qué momento estás, te lo digo porque a finales del año pasado, en diciembre vimos un post tuyo en redes sociales en que titulabas Stop y decías que te había costado mucho llegar hasta aquí, pero que habías tomado la decisión, que no es fácil de parar, que te sentías liberada por haber tomado esta decisión, que necesitabas un reset. En ese momento, yo lo leí comentándolo aquí con gente de Tellurine Review o así, no sabíamos exactamente si era una retirada que no cerrabas la puerta a volver o simplemente, que es mi sensación ahora, que has parado de competir, pero sigues corriendo, te hemos visto en el training camp de escarpa, te hemos visto haciendo de todo. ¿En qué momento estás y qué pasó aquí o qué es lo que nos puedes contar? Sí, mira, la verdad es que tengo muy claro que quiero volver. Estoy convencida de que mi carrera deportiva no ha terminado y de hecho tengo muchas ganas de volver, pero también tengo claro que yo decidí tomarme 12 meses de descanso, 12 meses de hacer un cambio un poco a mi día a día. La familia llevaba, al final, cuando eres deportista de este nivel, te cargas la familia a la espalda, ellos también van mucho a remolque, entonces yo esto me estaba cargando a muchos niveles y decidí parar estos 12 meses y lo tengo claro, tengo claro que lo voy a, en principio, lo voy a cumplir. Sí que es cierto que ahora empiezo a ver carreras y empiezo a ver que la temporada está allí, allí y me está costando un poco más de gestionar a nivel emocional, pero creo que también es bueno porque esto me está diciendo, Ana, realmente, eso, que tenías ganas de volver y el cuerpo te dice que sí, que tienes ganas de volver, pero no quiero tener prisa. Y esto me puedes decir, hombre, Ana, una corredora a tu edad, que ya con 41 años se esté dando un año así sabático, no es muy lógico, no lo sé, el tiempo lo va a decir, también creo que todavía me quedan algunos años buenos y quiero aprovecharlos y quiero tomármelo en calma. Si esto significa que tendré que acortar un año más mi carrera deportiva o este año va a quedar en blanco, me da igual, es decir, he tomado esta decisión, estoy muy convencida de ella, me ha tranquilizado mucho y me estoy dando cuenta de que el cuerpo y la mente tienen ganas de volver, pero quiero terminar de hacerlo bien, soy una persona súper metódica y muy, que cuando toma una decisión intenta ser bastante coherente, luego está claro, me puedo estar equivocando y que a lo mejor la vuelta me cueste muchísimo, como el tiempo dirá. Pero bueno, en este momento me encuentro en esta situación, estamos en mayo, lo que decías tú, están empezando las carreras importantes, las voy siguiendo y voy a estar en algunas de ellas, porque, por ejemplo, seguramente en Andorra haré alguna cosa con ellos, en Andorra va UTMB, pues mi marido también va a correr en Bailarán y estaré por allí, y con Scarpa también a lo mejor les ayudo en alguna carrera, así que no me desconecto, lo que decías tú, estoy corriendo, estoy yendo al gimnasio, pero con la mentalidad de no competir, no ponerme ningún tipo de presión y sobre todo me estoy dando cuenta de que tengo ganas de volver. Al principio pensaba, ostras, ¿y si no tienes ganas de volver? Que no hubiera pasado nada, pero me doy cuenta de que sí, de que tengo ganas de volver. Entonces, ¿es todo 2024 no competir en carreras? En principio sí, en principio es el 2024 que me he tomado, pues este año lo hablé con mis marcas principales, que son Scarpa y Coros, la verdad es que lo entendieron muy bien, me lo han puesto todo muy fácil y la idea es pues volver a poner el año que viene, volver a ello. Claro, tú sigues corriendo, sigues entrenando, sigues participando en cierta manera en algunos eventos, en el post este hablabas de que el año pasado tuviste un año complicado con lesiones, etc. Pero mi pregunta es, si ahora sigues haciendo el entrenamiento, lo único que te quita son las carreras y toda esta presión que implica, ¿quiere decir que lo asocias el año pasado y este break más a un tema psicológico? ¿Necesitabas desconectar y esto también te hará mejorar la salud a nivel física? Yo creo que es la suma de muchas cosas, ¿no? Yo creo que desde el COVID no ha sido fácil a muchos niveles, porque hay que sumar, es decir, el COVID no fue fácil, luego tuve un año que hice maratón de sables, campeonato de Europa, campeonato del mundo, ese año quedé absolutamente muerta, pero muerta, y el año pasado más que lesiones enfermé, tuve una enfermedad en el intestino que me dejó bastante tocada, y sinceramente, entonces he ido empalmando una serie de cosas que me han dejado cansada a muchos niveles, y me daba miedo que si este año empezaba otra vez a medias, a la edad que tengo hubiera terminado ya del todo, es decir, no sé si me entiendes, en cambio pensé, si te das un respiro, vuelves a coger fuerzas, y yo sé que esto me gusta mucho, entonces intentaba darle la vuelta, porque al final para mí hacer esto a medias no tiene ningún sentido, es decir, dentro de unos años, cuando ya no esté por los rendimientos, seguramente yo seguiré compitiendo y entrenando, porque es algo que me gusta, pero no a nivel profesional, yo ahora tengo una responsabilidad con unas marcas, unos acuerdos, tengo unas becas, y para mí estas cosas son sagradas, porque si la gente confía en ti, tienes que mostrarles un respeto y tienes que estar a la altura, yo no me veía para ello, y me daba el miedo este, de decir, vas a colgar las zapatillas y no quiero hacerlo todavía, y otra cosa también es lo que te comentaba, al final la familia carga mucho con la carrera de un deportista profesional, y creo que también les ha ido bien, y les irá bien este año, para que ellos también cojan fuerza, y puedan seguir soportando mi ritmo de vida. Unos años más. Sí. Y a nivel diario, ¿no? Carreras no tienes, sigues corriendo, sigues entrenando, entiendo que debes haber bajado un poquito también el nivel de carga, de intensidad, etc., pero a nivel motivación, ¿qué es lo que te motiva a seguir entrenando? Aparte de que te gusta hacer deporte, te gusta correr, etc., pero claro, me imagino una temporada normal, pues tú te la estructurabas con tus objetivos, en esta época más volumen, en esta época menos, ¿ahora estás haciendo un plan más de mantenimiento a lo largo de todo el año, o más a nivel motivación? Pues esta semana quiero darle más horas, le voy a dar más horas, esta no me apetece tanto, ¿bajas un poco? Sí, voy un poco sobre la marcha, sinceramente. Una de las cosas que me propuse este año, yo soy una persona extremadamente metódica, y al final esto es bueno, pero también te acaba yendo en contra muchas veces. Entonces, una de las cosas que me propuse es ir, escucharme mucho, ir sobre la marcha, ¿no? Pues semanas que tengo, esta semana pasada, por ejemplo, no sé qué me dio, hice muchos kilómetros, porque me apetecía hacerlo, se me pusieron bien y bien. Y luego sí que intento, a nivel de trabajo de fuerza, aquí sí, ser bastante rigurosa, porque creo que va a ser lo que me va a ayudar más a mi vuelta. Me estoy dando cuenta que cuanto mayor me hago el trabajo de fuerza, más me ayuda a todos los niveles, es decir, yo ahora hace dos o tres semanas estuve por un tema de una lesión, estuve cuatro o cinco semanas sin correr, pero estuve haciendo mucho trabajo de fuerza y pensé que me costaría mucho volver, la verdad es que el primer día fue un poco penoso, pero enseguida volví a coger ritmo y me estoy dando cuenta que si estoy fuerte, muy fuerte muscularmente, pues no me cuesta tanto volver. Y aquí sí que intento ser más, un poco más cuidadosa, ¿no? Pero por lo demás, ¿me apetece la bici? Pues cojo la bici. He hecho muchísimo esquí de montaña este invierno. Y luego los martes y los jueves, pues mantengo los entrenamientos con el grupo, porque, bueno, son un grupo de amigos y de buenos atletas que llevamos media vida entrenando juntos y, bueno, pues me mantiene conectado a ellos, hace que saque un poco de carbonilla de vez en cuando, que también le va bien al motor. Y también este año una de las cosas que me propuse es coger algo de kilos, porque yo soy una persona muy delgada y me cuesta mucho coger peso. Y este año uno de los objetivos era coger un poco de peso para poder perderlo después, ¿no? Y porque creo que también a nivel de salud, pues estar siempre tan, tan, tan fino, no creo que sea bueno. Y, bueno, no ha sido fácil, pero he conseguido coger un par de kilos, que para mí ya es mucho, y a ver si los mantengo todo el año. Para el año que viene, pues quemarlos de nuevo. Has hablado tú antes de las marcas y los compromisos y becas, etc. Has dicho que lo planteaste, ¿no? Esta idea de parar un año, etc. Y no pusieron ningún problema. ¿Crees que es algo que tú que has estado en toda tu carrera con distintas marcas, etc., ¿es algo que no hubieras tenido problema en ninguna marca? Depende mucho, pues ahora en Scarpa, Cores, etc. lo entienden más. ¿Crees que el mundo en el trail, etc., pues hay este trato más cercano porque todavía no es tan grande y se puede hacer y en otros deportes quizá no se podría? Yo creo que esto depende mucho de las personas que estén delante de cada marca y de la filosofía de cada marca y de muchas cosas. Con las marcas que he estado anteriormente, no sé cómo hubieran reaccionado. Sí que es cierto que siempre he tenido un trato muy bueno, he tenido esta suerte. Pero te puedo hablar de las marcas con las que estoy ahora. Por suerte, delante de estas marcas están personas muy humanas que aparte, evidentemente, ellos buscan el rendimiento deportivo. Porque es lógico, al final nosotros somos una parte más de marketing y tenemos que dar un rendimiento. Pero también es cierto que, tanto delante de Scarpa con Marco de Gasperi como en coros, que yo tengo trato con coros España, aunque cuelgo de coros internacional, pues son personas muy humanas que siempre me han escuchado mucho. También es cierto que yo siempre intento ser muy, muy cuidadosa en respetar lo que ellos me piden y entonces al final es un tutu, ¿no? Ellos me dan, yo les doy y también aflojan. Y lo que me comentabas de si esto es algo que puede pasar en este deporte y en otros no, pues no lo sé. Sigo pensando que depende mucho de cada marca. Ya que estamos hablando de marcas, entraste en Scarpa, ¿cuánto este año es el...? Esta es mi tercera temporada. ¿Cómo valoras, de momento, ya son tres años, qué tal la estructura que ha montado Scarpa, que está montando Scarpa, está puesta a nivel de zapatillas, yo creo, y también, pues evidentemente se ve a nivel de corredores. ¿Cómo te encuentras allí dentro? Mira, sinceramente, vamos primero al material. Están sacando un montón de calzados, un montón de modelos que para cada cosa súper específica. Al final yo abro el armario de casa y tengo un calzado para si hay barro, si hay no sé, o sea, es increíble la cantidad de calzados y la especificidad que están consiguiendo. Así que en este sentido, pues muy contenta. Ellos son una marca que hace muchísimos años que trabaja en el calzado. Bueno, de hecho, han salido de aquí y se nota. Además, Marco está haciendo un trabajo increíble. Nos involucra mucho en el feedback de calzado nuevo, de cómo mejorarlo, de cómo cambiarlo. Y yo creo que esto es muy bueno. Y luego, en lo que es ya la marca o el team, creo que se está consiguiendo, o sea, se partió de algo muy pequeño, porque es que no teníamos casi ni ropa. Y se está consiguiendo un team muy, no sé cómo decirlo, creo que cada vez con corredores más potentes y también muy consolidados. Es una marca que está manteniendo los corredores veteranos, es decir, no nos están echando a los corredores veteranos y nos valoran mucho porque saben que podemos aportar mucho a los jóvenes y también están introduciendo gente joven que está funcionando muy bien y que tiene un potencial importante. Por ejemplo, ahora que estuvimos en el International Meeting hace, no sé, dos o tres semanas, era muy curioso, ¿no? Porque estaba gente como el Daniel Antonioli, que acaba de hacer segundo en Mathezenz. Es un tío que tiene 43 años, creo. Estaba Elisa Desco, que tiene 42, yo con 41. Y luego están, pues, críos de 18, 20, 22 años. Y es bonito porque Marco está consiguiendo que esto vaya como muy de la mano, ¿no? Y que ellos nos den esta juventud y nosotros les demos esta experiencia. Y yo creo que es un equipo que todavía está empezando, pero que va a dar que hablar. Hablemos un poquito de material, de zapatillas. Tú lo has dicho, tenéis un abanico amplio muy específico. ¿Cuáles son tus zapatillas habituales o en qué caso utilizas cada una? Porque me imagino que has intentado probar un poco de todo, pero al final siempre te quedas con... Pues para esto, esto, para esto, esto y entre estas tres voy jugando. ¿Cuáles son tus favoritas? Mira, yo soy una gran fan de las Infinity. He estado todos estos años compitiendo con Infinity. Intenté competir con algún otro calzado y no me funcionó. Es un calzado que es blandito, que lleva bastante amortiguación, pero a la vez es ligero y me da agilidad. Y aparte tiene una suela increíble. Tiene un grip increíble. O sea, he usado pocas zapatillas que tengan un grip como esta. Pero ahora han sacado un calzado, la Golden Gate 2, que no lo he usado en zonas muy técnicas, pero lo estoy usando mucho para rodajes así intermedios. Y esta yo creo que va a ser una de mis preferidas también. Y luego estoy usando mucho también las Spin Planet para rodajes. También así, un poco rodajes de todo, pero es un calzado con menos grip. Hay que reconocerlo, que no se coge tan bien. Y te diría que estas tres son mis tres estrellas. Te iba a decir, me sorprende, no sé si la palabra es sorprende, pero me has dicho, quizá las tres, dentro de que Scarpa es una marca con material técnico, zapatillas más por zonas técnicas, has dicho quizá las tres zapatillas menos técnicas, las que buscan más el confort, la amortiguación, un poco que Scarpa se ha ido adaptando un poco también a la tendencia del mercado. ¿Es porque esta comodidad es lo que priorizas más tú? Sí, la verdad es que sí. También, ah, se me olvidaba, uso las, es que no me acuerdo de, he usado mucho también para hacer series y subidas las, es que soy muy mala con las esquemas. Con placa de carbono. Sí, sí, estas también las he usado mucho y para carreras cortas también, la verdad es que funcionan muy bien. Y ahora están las Spin Race, que estas también para cosas cortas también están funcionando. Y para hacer series las uso, pero sí que es cierto que yo a la mínima que ya pongo un poco más de kilómetros, que no tienen que ser muchos, a la que ya paso de 15, valoro mucho más pues un calzado que me tenga buena amortiguación, que me cuide bien las articulaciones, porque no es que sufra mucho de, ni de pies, ni, pero yo tengo, bueno, tuve una lesión muy grave de rodilla, entonces, bueno, me gusta cuidarla. Y para mí es importante meter el pie dentro del calzado y sentir comodidad, porque al final vas a pasar muchas horas con ese calzado. Y la suerte es que ahora tienes un calzado cómodo y con buena amortiguación y que a la vez son bastante ligeros y ágiles de mover. Así que sí, busco bastante esto. Y echas de menos alguna cosa, algún modelo que te gustaría de, buah, si hicieran esto o si mezclaran esto que me gusta de las Planet con esto de las Infinity, ya sería mi zapatilla o no te lo planteas? Sí, sí. Mira, yo creo que la Infinity, es decir, el talón de la Infinity con la parte delantera de las Golden Gate 2. Porque a veces con la Infinity delante, en esta zona, me da como algún pinchazo, ¿no? Porque enseguida se queda más finita. Y en cambio veo que las Golden Gate están consiguiendo, pues el FOAM está consiguiendo aguantar más esto. Pero es lo que te decía, la suela de la Infinity a mí me encanta. Entonces yo creo que sí, a lo mejor haciendo esta mezcla sería bueno. Mira, una propuesta para desarrollar más zapatillas. Llevas tres años, ¿cuánto te queda? ¿Hasta cuándo tienes firmado con Scarpa? Si no se lo puedes, si se puede saber. Sí, pues mira, me queda el año que viene seguro. Pero con este parón, pues dijimos que lo volveríamos a hablar. Y la idea es que la cosa siga unos años más. Lo hablé justo en el Athlete Meeting de hace un par de semanas. Lo hablé con Marco y su idea es que continúe. Y la verdad es que la mía también, porque estoy a gusto a todos los niveles. A nivel deportivo, a nivel humano, que para mí es muy importante. Y bueno, si se puede... Te lo preguntaba por saber cómo vives o cómo has vivido a lo largo de tus años. No sé si hay cierta presión a nivel de sponsors en el momento de cambiar, de pensar, se termina esto, tengo que encontrar algo. O por ejemplo ahora que te has tomado este año y solo te quedará un año de contrato, aunque ya lo habéis hablado. No sé si en estos momentos tienes más presión de tengo que hacer una buena temporada, si no quizá no renuevo o no encuentro nada, etc. ¿O lo has llevado bien toda tu carrera esto? Mira, yo creo que ha habido una evolución. También te vas haciendo mayor y vas viendo las cosas con cierta perspectiva. Pero antes reconozco que no lo llevaba bien. Llegaba a final de temporada y era como un poco estresante ver cómo renovaríamos, cómo cambiarían las cosas, etc. Y ahora cada vez lo llevo mejor. Sí que es cierto que sigue habiendo, entre comillas, esta presión de, bueno, me queda un año, a ver el año que viene qué va a ser, etc. Pero también te vas dando cuenta de que si una marca deja de confiar en ti, tampoco tiene ningún sentido apretar y seguir allí. Y bueno, yo creo que se vive con cierto nerviosismo, pero también creo que cada vez lo llevo mejor. Muy bien. Para terminar con el tema equipos, marcas, etc., te quería preguntar, antes de estar con Scarpa, habías estado en Dynafit, y también te habíamos visto que creo que liderabas un poco tú el proyecto, el equipo de Elements, de... ¿Qué era exactamente esto de Elements? Porque cogía enletas de diferentes marcas, ¿no? ¿Y si se terminó o qué pasó aquí? Sí, sí, Dynafit era una marca alimentaria, básicamente de agua de coco, leche de coco, teníamos crema de cacahuete y cosas de estas. Y bueno, ellos, el jefe, digamos, era un gran amante del trail, y de hecho ha estado sponsorizando durante muchos años la Everest del Race. Y él tenía ganas de montar un equipo desvinculado de las marcas, es decir, lo que decías tú, ¿no? Teníamos gente de diferentes marcas. Parecía un poco un Dream Team, ¿eh? Lo mejor de cada equipo, había allí mucho nivel, la verdad. Sí, bueno, es que la verdad es que en el inicio de este proyecto pusieron sobre la mesa unas condiciones que en ese momento no se daban, es decir, a nivel económico, a nivel de ayudas, entonces pudimos coger gente muy buena que le interesó mucho el proyecto, porque nos ayudaban mucho a nivel económico, a nivel de viajes, etcétera. Y bueno, es lo que dicen, ¿no? Fue bonito mientras duró. Al final, pues el COVID les pasó también mucha factura a ellos y tuvieron que ir recortando. Y bueno, una de las cosas que recortaron fue el equipo. Pero fue un proyecto muy chulo por esto, ¿no? Porque cogimos gente de diferentes sitios, gente muy distinta y bueno, y para mí a nivel profesional fue una experiencia también interesante. Muy bien. Dejamos ya las marcas y paso a otro tema que al principio he hablado un poquito. Si entramos en tu Instagram, ya no en la biografía, en el propio nombre de tu Instagram, tienes Ana Comet y luego Entrenadora, Periodista y Atleta, que es a lo que te dedicas. Primero, ¿el orden es así? ¿Está pensado? ¿Está al milímetro? ¿O podría ser cualquier otro orden en el que le escribes? ¿Es tu orden de prioridad? ¿Es tu orden de cómo te sientes? Primero, ¿te sientes entrenadora, luego periodista y luego atleta? ¿Por qué este orden? Mira, entrenadora, porque actualmente es lo que a nivel económico más me sustenta. Y al final, bueno, hay un crío que hay que pagar colegios, hay una casa que hay que pagar hipoteca, etcétera, etcétera. Luego, periodista viene después, porque creo que es algo que a lo largo del tiempo me voy a dedicar más. ¿En el futuro? En el futuro, exacto. Y Atleta viene tercero porque... no te lo sabía de por qué. A lo mejor porque ya tengo una edad y veo que se va a terminar, ¿no? No lo sé, pero yo me identifico con las tres y siempre que explico a qué me dedico, hablo de las tres cosas. La verdad es que me identifico mucho con las tres. Sí que es cierto que... bueno, no, las tres las hago con mucha pasión y me gustan mucho las tres cosas. Tengo la suerte o la fortuna de poderme dedicar a tres cosas que me gustan mucho y que las puedo ir combinando porque yo soy una persona como muy activa y si hago siempre la misma cosa me aburro. En cambio, bueno, hay veces que tengo la sensación de no llegar a todo, pero eso también me mantiene como muy... que me siga gustando mucho lo que hago. Claro, entiendo que este año esto puede ser distinto, pero en un año normal en que compitas o el año pasado, etcétera, a nivel de... ¿sabrías repartir los porcentajes de dedicación a cada una de las tres? No entrando a nivel económico, que ya has dicho que entrenadora es la principal, pero a nivel de horas de dedicación, ¿qué te supone cada una de las tres cosas? Mira, yo te diría... cuando estoy en una temporada normal, el de atleta gana por goleada porque le tienes que dedicar muchas horas. 60-70 quizá. 50-60 seguro, segurísimo. El de entrenadora pues 30 y lo que queda de periodismo. Porque ahora sí que tengo unos cuantos clientes de periodismo que me gustan mucho y que los voy manteniendo, pero no estoy intentando ampliar esto porque luego ya no podría hacer bien mi trabajo. Y estoy manteniendo pues estos buenos clientes que he conseguido, que me gusta mucho trabajar con ellos, pero sí que a la larga yo creo que intentaré ampliar un poco por aquí también. Y si a nivel económico fuera posible, hubiera sido posible, dentro de que te gustan las tres, pero te hubiera gustado centrarme 100% a una de las tres, o has tenido épocas que solo podías vivir de ser atleta, por ejemplo? Nunca he podido vivir únicamente de ser atleta. Malvivir, seguramente sí. Es decir, ¿a qué me refiero con esto? Que si a lo mejor esta época de profesionalización del deporte me hubiera cogido con 20 o 25 años, cuando estás compartiendo piso o vives en casa de los padres, pues hubiera podido vivir y vivir bien en ese contexto, pero actualmente necesito tener ingresos más allá de los que tengo como atleta. Pero es que aparte, creo que es necesario. Te voy a explicar por qué. Porque nuestros sueldos, aunque yo ahora pudiese vivir únicamente de correr, yo en 3, 4, 5, 6 años como mucho se me va a cagar. Entonces yo tengo que dedicarme a algo y mi sueldo actual no me permite invertir, invertir como puede estar invirtiendo un futbolista o depende qué tipo de deportista. Entonces yo tengo que pensar en mi futuro a nivel profesional y además quiero que sea un futuro con algo que me guste tanto como lo que estoy haciendo. Porque si no, la carrera deportiva se termina a los 40 y algo años y te quedan mínimo 30 años de seguir trabajando y quiero que estos 30 años pues hacer algo que me guste. Y por eso, aunque yo creo que los ingresos a nivel deportivo fueran muy altos, seguiría manteniendo las otras profesiones. Muy bien. Hablemos un poquito de carreras. Este año no vas a hacer carreras con esta decisión, pero cuando vuelvas 2025 te hemos visto, tú lo has dicho antes, tocando muchas distancias distintas, antes más larga distancia, últimamente más corta distancia, bueno más corta distancia, menos distancia. ¿Qué te planteas cuando vuelvas a competir? ¿Cuál es la idea? ¿Los objetivos principales serán alrededor de tal distancia? Sí. Mira, yo con la distancia que me encuentro más cómoda es alrededor de maratón. Vale. Maratón y estas de UTMB de 50, aunque ya se me hacen un poco largas. Pero sí, yo creo que volveré a esta distancia. Luego sí que es cierto que tengo en mente desde hace años Templiers. Esta ya sé que es un poco más larga, pero también tiene menos desnivel. Es una de las carreras que me gustaría plantearme de caras a 2025. Y luego también yo soy una gran fan de las carreras por etapas. Creo que es una de las cosas que hago bien. Y aparte me gustan mucho, 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 mucho. Y me gustaría volver a Maratón de Sables siempre y cuando la organización garantice que es una Maratón de Sables como Dios manda. Es decir, que hay un buen trato al corredor, que hay unos buenos premios en Metallico, etcétera, etcétera, etcétera. Has dicho muchas cosas, algunas preguntas que tenía pensadas hacerte, pero lo último que has dicho es ¿por qué no tuviste este trato cuando fuiste a Maratón de Sables? ¿Qué pides eso? No, lo tuve, lo tuve absolutamente, pero ha cambiado la organización y no tengo claro qué es lo que ha pasado allí, porque me llegan informaciones muy dispersas. Unos dicen que todo súper bien, otros dicen que no. Entonces, bueno, no me la planteo para 2025, Maratón de Sables me la plantearía para 2026. Por esto tengo otra edición para ver cómo funciona la cosa, porque ya te digo, me están llegando informaciones muy diversas. Y sí que es cierto que es una carrera que te pide un desgaste emocional de tiempo físico muy grande. Entonces, si vuelvo allí, al menos con la garantía de que a nivel organizativo es bueno. Luego yo allí pasará lo que tenga que pasar, pero que al menos vaya con la garantía esta. Veremos, veremos. Te iba a decir eso, que te habíamos visto en este tipo de carreras. Has participado y ganado la Everest Trail Race, Maratón de Sables, Euráfrica Trail. ¿Es por lo que te has dicho, que crees que es un tipo de carreras que se te adapta bien, etapas, etcétera? ¿O también es toda la aventura en sí que es lo que te hace ir a este tipo de carreras? Yo creo que son ambas cosas. El tipo de carrera es súper interesante porque hay mucho más en juego que únicamente correr. Hay la convivencia, hay la gestión de muchísimas cosas. Y por otra parte, yo creo que es un tipo de carrera que se me da bien porque yo siempre lo he dicho. Cuando me hacen definir como corredora, yo siempre he dicho que no soy ni la más rápida ni la más fuerte, pero soy muy segura, es decir, fallo poco. Entonces, en una carrera por etapas, tienes que ser muy constante, muy consistente. Y creo que es una de las cosas que sé hacer, que soy muy capaz de superarme a los momentos, de aprovecharme de los buenos. Y bueno, yo creo que me gusta y aparte me encaja bastante a mi tipo de forma de correr y de gestionar las cosas. ¿Cuál es la carrera, ya no solo por etapas, pero la carrera que más te ha sorprendido o más has disfrutado de todos estos años? ¿Sabrías decir una? Uff, es difícil, ¿eh? Mira, yo te diría que Coastal Challenge es una carrera excepcional por los paisajes, porque es cómoda. No tienes que cargar con las cosas de etapa durante las etapas. Los campamentos son increíbles ahí al lado de la costa. Coastal Challenge es una de ellas. Además, estás en la selva, estás en la costa. Es muy, muy cambiante. Everstreet Race, Nepal es increíble. Y esas montañas, si te gusta la montaña, estar allí es algo, es un sueño. Y luego, para mí, yo viví durante mi juventud, viví unos años en los Alpes, muy cerca de Chamonix. Y para mí esa zona es muy especial. De hecho, siempre lo digo, siempre lo he dicho, el día que me muera, me tenéis que llevar las cenizas allí. Y, por lo tanto, todas las carreras que están en torno de esa zona, me gustan mucho. Tanto las de UTMB, como un año corrí la de 80K. Que ahora son 90 kilómetros, me han dicho. Creo que la corrí en 2015. Hice segunda, que ganó Miraray. Y, pues, todas las carreras que se hacen allí, para mí, son magníficas. Te iba a preguntar una carrera que no has corrido y te gustaría. Y has dicho Templiers, ¿no? Como ejemplo. Te la cambio un poco. Tú que has ganado muchas carreras, has estado en campeonatos del mundo, etc. ¿Alguna carrera que has participado y no has conseguido ganar? Que si tienes ahí clavadita la espina que te gustaría ir o volver a intentarla ganar. ¿Cuál me dirías? Mira, tengo la espina muy clavada en la OCC de UTMB. Porque allí tengo dos cuartos puestos y las dos veces he perdido el pódium en la última bajada. Es algo que tengo muy clavado. Pero también es cierto que cada vez me doy más cuenta que preparar una carrera de finales de agosto teniendo familia es muy complicado. Muy complicado. Porque Gilia no tiene colegio, están las vacaciones familiares. Y estás hipotecando el tiempo de todos para tú entrenar y que tampoco puedes entrenar bien. Porque no tengo el grupo de entrenamiento con el que entreno durante todo el año. Entonces, es una espina que tengo muy clavada, pero que no sé si intentaré desclavarla. Porque me supone un esfuerzo tan grande y después allí, entre comillas, una decepción también tan grande, que no sé si me apetece. A lo mejor dentro de dos años te digo vuelvo a OCC, pero no lo tengo claro. Veremos, veremos. Tienes tiempo para reflexionar. Vamos a ir terminando ya para hoy. Rápidamente, porque tengo luego tres preguntas finales que son rápidas. Pero tú que llevas muchos años aquí, también vienes del esquí, has participado en otros deportes, etc. El trail se está profesionalizando con el paso de los años. Lo has dicho tú antes que quizás si te hubiera pillado la época de ahora cuando eras más joven, pues sí que le hubieras dedicado todo esto. ¿Cómo ves? ¿Crees que puede seguir creciendo? ¿Seguirá creciendo? ¿Habrá más recursos dentro de diez años de los que hay ahora? ¿O quizás ya está llegando a su límite? Me cuesta mucho imaginármelo, pero yo creo que sí, que va a seguir creciendo. De hecho, está entrando la televisión, los streamings, etc. A la que entra esto ya cuesta de frenarlo, los presupuestos suben y se está generando un interés, se está generando un espectáculo detrás de todo esto, que al final lo que quieren los espectadores, que son los que van dejando el dinero para que esto pueda crecer, es espectáculo y se está consiguiendo. Está claro que habrá cambios porque a la que entra el dinero, pues las cosas cambian y ese romanticismo que algunos defienden tanto seguramente se perderá un poco, pero a mí no me importa, es decir, no he sido nunca de las que han defendido que hay que mantener ese romanticismo, el deporte tiene que avanzar, tiene que profesionalizarse. No a toda costa, esto está claro, pero sí, yo creo que seguirá sumando y los jóvenes que suben, suben ya mucho más especializados y ya con contratos más buenos, con una mentalidad diferente. Lo que no tengo claro es si se va a conseguir tener una generación como Maite Mayora, Gemma Arenas, Miguel Eras, yo misma, Ollana Cortázar, que hemos tenido una carrera tan larga, porque sí que es cierto que los cartuchos se queman antes, pero va a haber cambios seguro y va a seguir creciendo, yo creo que sí. Has dicho tú lo del streaming, simplemente, y has dicho que a nivel del deporte no defiendes de que esto no pasa nada porque evolucione, pero a nivel práctico, tú como corredora, ¿qué implica tener a alguien con una cámara siguiéndote durante unos kilómetros? ¿Te molesta? ¿Se hace más agradable porque si no vas sola? ¿Depende del momento? Una persona o una bici, lo que sea, pero gente alrededor pendiente. Personalmente no me molesta, no, para nada, es lo que dices, hay ratos que te hacen compañía. No, no me molesta y me gusta y creo que es súper necesario que esto exista y que esté creciendo. Perfecto, pues rápido y sencillo. Y ahora sí, las tres últimas preguntas que termino siempre con las mismas a todo el mundo que pasa por aquí. La primera es el mejor momento de tu carrera deportiva. Si solo el primero que te pase por la cabeza un día que lo disfrutaste a saco, ¿puede ser una victoria o puede ser algo en concreto de cuando firmé con esa marca? No, lo tengo claro. Mira, en 2019 con Gil, que acababa de cumplir un año, en OCC, en Chamonix, aunque iba tercera y acabé cuarta, pero ese día fue la carrera soñada. La entrada a Meta. Sí, 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 sí. Fue un día muy especial, venía, claro, de un año de maternidad, etc. Y sí, ese día. A lo mejor un podio me hubiese estado muy bien, pero sí, ese día. La segunda pregunta es la otra cara de la moneda. ¿El peor momento, un mal momento, mala carrera, mala época? ¿Alguna lesión importante? Bueno, lesiones sí, pero no voy a entrar en este tema porque no... Pero sí, yo creo que al final lo que más te toca son las cosas emocionales más que las cosas físicas. Y mira, en Tailandia, en el Mundial, yo llegaba pasadísima de vueltas, muy cansada, estaba muy, muy, muy cansada. Y ese día, aunque hice un top 20, que para el Mundial de allí no es... Para mí fue un día muy malo. Salí pensando ya solo en terminar. Lo que pasa es que allí corres como equipo y, aunque yo sabía que tenía tres chicas delante que iban a puntuar, y si alguna fallaba, ¿no? Al final, cuando tú compites en un Mundial y para la selección, compites para ti, pero compites para el equipo. Pero ese día llegué a Meta y hice algo que no acostumbro a hacer, que fue ponerme a llorar. Me derrumbé. Pero no porque hubiese hecho un mal resultado, sino porque me di cuenta de que estaba corriendo, estaba en Tailandia, estaba teniendo una oportunidad brutal y no la estaba disfrutando. Estaba demasiado cansada. Y yo creo que es uno de los, al menos de estos últimos años, de los peores momentos. Perfecto. Y ya para terminar, para terminar también con zapatillas y con material, ahora mismo, antes de comer un jueves que estás en tu casa, ¿qué llevas puesto en tus pies? Si es que llevas algún tipo de calzado. Sí, llevo calzado, aunque me gusta mucho también ir descalza. Y llevo las Golden Gate 2, de color naranja, que son súper bonitas y aparte es que son súper cómodas. Me pedí unas para ir por la calle. ¿Cuando vas por tu casa o vas descalza o vas con zapatillas de trail normalmente? ¿O también tienes zapatillas de estar por casa? Tengo, en casa uso crocs y luego en el día a día uso zapatillas de trail, de Scarpa, y también Scarpa tiene unas zapatillas de calle que son súper chulas, a mí me encantan y tengo dos o tres pares que voy combinando. Muy bien, Ana, pues hasta aquí. Muchas gracias por acompañarnos en esta charla número 44 de Trail Talking Review. Muchísimas gracias a vosotros y adelante con este trabajo que está súper bien. Muchísimas gracias también a todos y todas por estar una semana más aquí con nosotros. Nos vemos en la próxima.